Hola amigos, soy Eduardo Guerrero y os invito a bailar flamenco conmigo. Ole con ole y ole. Para mí el flamenco ya se ha convertido en un método de vida, ¿no? Es algo con el que convivo diariamente. Gracias a Dios lo conocí muy joven, con seis años empecé a bailar y ya no he vuelto a salir de este mundo sin mi método de vida. Cada día me levanto con ilusiones nuevas, con ideas nuevas y con muchas ganas de seguir compartiendo con el público que me sigue. Y poder compartir porque realmente Ibérica es el festival que nos ayuda a estar con todos los compañeros. Lo más real, ¿no? Para darte cuenta que lo que vives arriba es todo un sueño. Por lo que luchamos, por lo que vivimos, es ese sueño que todos queremos conseguir. Ver el teatro como nos aplaude, como se integra en nosotros, como conviven con nosotros en las redes sociales. Y eso te hace aún más responsable y tener mucha más ilusión por estar con ellos cerca. Bueno, creo que Ibérica está haciendo esa labor que cualquier festival debería de hacer con cualquier evento que conlleve, ¿no? Mira, al fin y al cabo reúne a muchos compañeros, reúne a muchos artistas, congrega a muchos alumnos que vienen de muchas ciudades a vivir el flamenco, que en el fondo te conocen y es lo más bonito, ¿no? Que te conozcan como maestro, pero que te conozcan como persona. Os mando un saludo y un brindis por todos vosotros, por el flamenco. Y ole con ole y ole. Gracias. Gracias.